Te encontré en un tren Dejando atrás toda la locura Nos miramos bien Buscando nuestro punto de fuga De tantas ganas de explorarnos Todo salió como lo planeamos Se soltó el vagón Y volamos al espacio exterior Proxima estación Mucho más allá del sol Un convoy espacial Que tan lejos nos llevará Oímos la galaxia explotar Y cabalgamos otros planetas Dormimos en nubes de gas En playas de relojes de arena En cada noche una nueva luna Oh, hicimos el amor en algunas Cuerpos a contraluz Guiados por la cruz del sol Dentro de un volcán Dentro de un volcán Abrimos de pasión mineral Nadie supo lo que nos pasó Y ahora somos por lo cósmico Y ahora somos por lo cósmico Mi próxima estación Mucho más allá del sol Mi convoy espacial Que tan lejos nos llevará Que tan lejos nos llevará ¡Gracias! ¡Gracias!